Música 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 No te ayudo olvidar el pasado, no te apretes, no te apretes a mi posible. No te ayudo olvidar el pasado, no te apretes a mi posible. No te ayudo olvidar el pasado, no te apretes a mi posible. No te ayudo olvidar el pasado, no te apretes a mi posible. No te ayudo olvidar el pasado, no te apretes a mi posible. No te ayudo olvidar el pasado, no te apretes a mi posible. No te ayudo olvidar el pasado, no te apretes a mi posible. No te ayudo olvidar el pasado, no te apretes a mi posible. No te ayudo olvidar el pasado, no te apretes a mi posible. Ya no se pierde, a mí no se pierde No se pierda, no se pierda, no se pierda Ya no se pierda, ya 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 no se pierda